Declare en emergencia la salud en la libertad. Obviamente esto obedece a que estamos trabajando en hospitales prácticamente colapsados, estamos trabajando con una deficiencia abrumadora, de falta de personal, deficiencia de equipos, deficiencia de modernidad, de tecnología y obviamente con infraestructura inadecuada y vetusta. De esta manera, miembros de la Federación Médica de la Libertad pidieron que la salud de nuestra región sea declarada en emergencia, esto ante el colapso de los hospitales. De que el presupuesto en la región de la libertad ha disminuido en más de 23 millones de soles. Esta información se ha obtenido de la página amigable del MEF, en donde el año 2013 se hizo un presupuesto, se dio un presupuesto de 334.953.977 nuevos soles para la libertad y este año, el 2014, ha disminuido este presupuesto en 311.414.061 nuevos soles. ¿Qué significa eso? Una disminución en más de 23 millones. El dirigente médico informó que el presupuesto de salud en la región, la libertad, ha disminuido en un 23 millones de soles, porque de haber tenido 334 millones de soles en el 2013, para este año la cifra alcanzó los 311 millones de soles. O sea, ¿cómo se va a mejorar la atención de salud? ¿Cómo se van a implementar los hospitales si es que están disminuyendo el presupuesto? Eso, obviamente, es grave y una vez más corrobora que la ministra no dice la verdad. ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Ayer hubo reunión y no hay acuerdo? Sí, ayer nosotros hemos... Bueno, la Federación Médica Nacional ha tenido una reunión y, obviamente, lamentablemente, una vez más, el gobierno le da la espalda a la salud del pueblo, ha actuado de una manera intransigente, pues da la impresión de que no le interesa la salud del pueblo, eso es preocupante, y nosotros vamos a seguir en nuestra huelga porque es justa. No olvidemos, por ejemplo, de que ya Datum ha hecho una encuesta en la cual el 62% de los pobladores nos crea a los médicos. Manifestó, además, que hay una indiferencia de parte del Ministerio de Salud, cerrando todo diálogo con el gremio médico. Por tal motivo, se alcanzó un acta a la Consejera Regional de Salud, haciéndole conocer, declarar en emergencia la salud en la región. Bien, acá nosotros acabamos de dar a conocer a la Consejera Regional de Salud, la señorita Cumpa, de que debe declararse en emergencia la salud en la región La Libertad. Actualmente, con hospitales colapsados, con falta de personal médico, enfermeras, técnicos, otros profesionales, con equipos totalmente obsoletos, con falta de renovación de equipos, con falta de nueva compra de equipos, con infraestructura inadecuada, no se puede trabajar. Fernando aquí reiteró su preocupación por el colapso de los hospitales, por tener una vetusta infraestructura, además de no contar con personal suficiente, la implementación necesaria para brindar una atención adecuada a los pacientes.